Oh my gosh Vecinos, ¿hasta cuándo nos tratará a nuestras mujeres así? Todos los días es la misma cosa, vecinas Y nuestras mujeres nos tratan mal Sí, pues vecino A mí también me hace lavar todos los días los servicios Y cuando se reniega me hace dormir en el piso con perro Y cuando no le atiende bien me pega A mí también mi mujer me engaña Mira lo que me está haciendo coser ¿Con quién habrá roto esto? A mí también mi mujer me obliga a hacer diez veces Pero yo ya no puedo ya ¿Uno ustedes me pueden ayudar? Yo, 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 vecina, yo, vecina, yo, 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 vecino Están seguros pero van a poder ayudarme Ella me pide cada noche diez veces Por internet, chiquito, nos amamos Todo por internet Vecinos, muchos sufrimos ¿Por qué no habrá ministerio del hombre? Derecho para el hombre Falta que llega ahorita nuestras mujeres y nos pegan Mejor hay que hacer las cosas rapidito nomás Rapidito nomás Porque estoy hablando mucho, creo Verraquín Quiero mis chelas, vaya a traerme Ya mamita, ahorita traigo ya Ya, rápido ¿Y tú? ¿Por qué no termines de lavar? Mira esto, mira esto, ni siquiera sabes lo por bien Se lava bien, ¿entiendes? No mi amor, pero discúlpame pues Que disculpa, ni que ocho cuartos ¡Rápido, Dios mío es rápido! Y tú, hasta ahora no termines Vamos a ver Con esto también te voy a dar No aprendes, ¿no? Y tú cállate ¿Qué cosa estás ahí? Ocioso Ya te ayudo, amiga Ya te ayudo Dale, dale Ya te ayudo Cólera con esto Así Hasta los hombres hay que tenerlos así ¿Qué tal, salvas mamita? ¿Y quién te hiciste? ¿Te traes caliente? Te dije, eh, ladita ¿No ves que estoy caliente? Que acabo de venir, de haber jugado a tu hútbol Y ya la estoy muy Y necesito mucho sed ¿Y quién te dijo que me traiga solo uno? Te dije, una caja Una caja Te dije, ya vaya a traerme Si, ahí ahorita voy a Mamita, hay calochela Ahora sí, pues Si sigues así No te voy a dejar Chicas, ahora sí Vamos a chupar Que nos los merecemos Vamos Y ustedes continúen Haciendo sus cosas Salud, chicas Hoy tenemos que chupar Hasta las últimas consecuencias Porque esos pisados Se merecen estar en la casa Y nosotros felices Así es Deme, deme, deme Hermoso, deme, deme Que quiero chupar Oh my gosh Anda El suelo llora Sin camino estamos caminando ¡Willer! ¡Ven para acá! Sí, mamita Quiero que vayas a cocinar Tenemos hambre Quiero que cocines ceviche Con bastante ají Y mucha cancha Que tenga pescado Y rico Ceviche con cancha Sí ¡Rapidito! Ya, mamá Bien, amiga Tú sí sabes, ¿eh? Mis dos amores Vengan por aquí Poncho, Poncho Quiero que me hagan unos masajes Que estoy bien estresada Sí, amor Ahí voy Haré lo que tú me pidas Muy bien, mi amor Muy bien, mi amor ¿Te gusta, amor? Ay, sí, me encanta, mi amor Salud, amiga Salud No hay más rico Así se tiene, amiga Dos amores Hola, papacito Pero qué músculos Qué guapos Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Pagar por ella Esa, esa loca Me está molestando ¿Por qué le dices loca A mi mujer? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué? 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 Todavía, ¿no? No saben ni hacer nada Tú eres otro, ¿no? Ya, ven encima Subados Mantenidos Cállate Estás hablando mentalmente ¿Me vas a responder? No, no, no Te dije que no me respondas Porque si tú me tocas Si quieres una pestañita El Ministerio de Mujer Te va a llevar a la canasta Porque aquí no existe El Ministerio de Hombre Así tienes que aguantar Porque aquí Las mujeres ganamos Vecinos Les he llamado En esta reunión Porque yo realmente Ya estoy cansado Que mi mujer Me trata así ¿O qué piensan? ¿Ustedes están cansados? Sí Estamos cansados Tenemos dos opciones Hacer una marcha Protesta Reclamar nuestro derecho Leyes para el hombre O si no La otra opción es Entrarnos en la una Y desaparecernos Por siempre No No, no, no Eso no, eso no Mejor es Ir a hacer la protesta ¿Ministerio del Hombre Tiene que haber No compañeros? Sí, sí Compañeros Sí, compañeros Vamos a hacer una marcha Vamos a hacer una marcha Sí, se puede Sí, se puede Entonces ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo Sí, sí, sí Vecinos Por ejemplo Acá nuestro vecino Mira Ha perdido un ojo ¿Qué va a pasar? Mañana va a amanecer Sin el otro ojo Por ejemplo Acá nuestro vecino Ven Se está volviendo Flaquito Diario Está perdiendo un kilo No sé Su mujer le pedirá Por demás No sé Pero vamos a hacer esta marcha ¿Sí o no? Vamos a hacer esta marcha Vamos No nos vamos a quedar así Sí, 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 sí Ni uno más Ni uno menos Exigimos el derecho del hombre Ni uno más Ni uno menos Queremos el ministerio del hombre Ni uno más Ni uno menos Queremos el ministerio del hombre Ni uno más Ni uno menos Ahora sí Ya se jodieron esos hombres Igual ¿Qué le va a hacer caso Dina Boluarte? Pues porque ella es nuestra presidenta Y está a favor de la mujer Ahorita mismo Voy a avisar a las chicas Que nuestros maridos Están haciendo una marcha Ahora sí Por celular Por celular Te digo que te amo Por celular Chiquita linda Nos amamos Por celular Chiquita linda Nos queremos Los hombres por siempre Serán pisados Los hombres por siempre Serán pisados Para la próxima ¿Me escuchas, ya? ¿Sí, ya? ¿Sí, ya? ¿Sí, ya?